Al hablar, el sonido de mi voz se escucha de forma clara e instantánea. Lo que no sabemos es que cuando hablamos se crea una perturbación del aire denominada vibración. Para que alguien escuche lo que digo, la vibración debe realizar un largo y complejo viaje a través del oído y dentro del cerebro. Sigamos el recorrido de la vibración según vamos explorando el sentido del oído. La porción externa del oído tiene forma hueca para recoger y canalizar las numerosas vibraciones que se producen a nuestro alrededor. Las vibraciones viajan a lo largo del conducto auditivo y colisionan con el tímpano haciéndolo vibrar. Esta vibración produce el movimiento de tres delicados huesos en el oído medio, martillo, yunque y estribo. Al moverse el hueso más pequeño, el estribo, pasará la vibración a través de la ventana oval en el oído interno. El oído interno se denomina laberinto porque tiene varias cámaras. Hay dos fluidos en el oído interno, la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa ayuda a mantener la orientación y equilibrio y la perilinfa se encarga de la recepción de las vibraciones. Cuando las vibraciones chocan con la perilinfa, se producen ondas de presión que equivalen a las del sonido. Las ondas de presión son las encargadas de transmitir las vibraciones a la parte más delicada y compleja del oído humano, la cóclea. La cóclea está revestida de hueso, con forma de caracol y contiene muchas células de pelo microscópico. Las ondas de presión hacen que los pelos se inclinen, activando los impulsos nerviosos, que continúan hasta el nervio auditivo y a la corteza auditiva del cerebro. Es en la corteza auditiva donde se reconoce finalmente la vibración percibiéndose como un sonido. Es increíble que este largo proceso ocurra a diario una y otra vez, en fracciones de segundo.